hola que tal gente de youtube bienvenidos yo soy el padrino y bienvenidos a un nuevo video de 18 hauling bien hace rato no subo un video con mod de buses y pues me pasaron ese hermoso bus que es 100% colombiano entonces muchas gracias al que me paso el mod la verdad me llego el import correo lastimosamente no se quien es el bus no tengo los créditos asi que pido mil disculpas en ese sentido pero el camion es muy hermoso el bus perdon entonces me vamos a arrancar ese rato que no manejo un bus la verdad que la verdad que es muy bonito la verdad me gusto bastante el este bus la verdad los rims todo el detalle esta espectacular vamos a ver que tal nos va vamos a ver que tal nos va estoy en yopal tengo que ir a Zoramoso creo o Saravana o algo asi entonces vamos a ello si me escribieron que este bus patina demasiado entonces tengo que poder bien las curvas para no patinar o resbalar para no patinar o resbalar ok ok muy bien voy a intentar usar las dos camaras como se cree me gusta usar ambas camaras en el interior el interior no es muy bonito pero es sencillo sabe lo mando al que puede lo mando al que puede hasta tengo un mago super sensible bueno ahí me piden un poco disculpas lo acomodando ehh de aqui tengo el corporesta entonces ok 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 vamos perfecto espero que les guste el video gente espero que lo disfruten bastante vamos y vamos vamos ah si puedo adelantar aca porque nada siempre que voy a adelantar tenia que aparecerme la nada un carro no se aqui aqui esta el nombre donde tengo que ir que Saravena Saravena ok un nombre muy colombiano pero que nunca había conocido la verdad bueno un momento vamos a guardar ok ya me gusta estar guardando tengan eso en cuenta toda la gente que sube videos gameplay y todo eso mantengan guardando las partidas en verdad me sirve bastante estar guardando cada rato porque muchas veces en mi caso como sube videos gameplay ehh no falta el error que de en el juego y sale todo entonces es muy bueno estar cada rato guardando la partida vale ok vamos a dar la camara 5 vamos a dar un poco asi de un poco de disculpimiento ahhh no la verdad tiene un pic increíble el caer esta buceta sabes para aquellos que no sepan en mi país colombia antes no viajaba en estas buses de este estilo un estilo muy clásico, la verdad que es muy moderno, muy chévere, hoy en día ya solo se usan buses como hay en muchos países, la verdad, veo chato así, entonces, ya que no conozco mucho de marcas de buses, la verdad, no soy experto en eso, pero, pero obviamente me gustan, me gustan los buses, la verdad, tienen el estilo muy buenos, entonces no van a pensar malo, que es que no me gusta, que sí me gusta, obviamente me gusta, realmente lo que más me apasiona son los camiones, entonces, en el momento así, wow, 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 ok, vamos a coronar acá la subida y vamos a guardar hace rato que lo pasaba por acá gente, hace rato que lo pasaba por acá oh, oh, gracias, gracias, gracias Un leve error Ok, vamos a adelantar el tiempo un ratito aquí No me peguen, no me peguen Voy a quitar cambio Oh, por fin Vaya, que leve error ahí Y tengo que correr ese error del mapa Obviamente me voy a meter para ese lado para que no me adelanté tanto Y me hagan la carga Ah, que huevo de puta, en serio estoy Se pasa en ese suministro mal Y me está patinando A esta carretera todavía le faltan muchos detalles Como pueden ver no tengo diseñado muy bien La verdad son las que he probado hasta ahorita Pero como pueden ver tengo que ponerle montañas a los lados, casas, etc. Entonces no vayan a juzgar porque el mapa este lo estoy haciendo de nuevo Entonces me voy a hallar bastante tiempo Puedo completar todo Quiero preguntar, ¿por qué no terminaste toda la carretera y después subes el video? La verdad no puede porque no se sigue con el motivo Perdón, el motivo Es que voy a estar subiendo muchos videos y siempre voy a estar pasando por el mismo lugar Entonces pues Pues más adelante poco a poco van a tener un paisaje diferente cada vez que pasemos por cada lugar Si bien como pueden ver este hermoso lago Y ahí al fondo me toca poner unas montañas como para que no se vea el día de la vez Todo ya está obviamente bien planeado Solo falta es meterle los pequeños detalles Es que la verdad no tenía otra ruta por hacer y no quería hacer una ruta diferente y eso Entonces estoy probando el mapa poco a poco Ya la carretera está de hecho La verdad es que me gusta todo La verdad es que me gusta la La carretera y todo La ruta y eso Ya si no poneré los pequeños detalles que son las Los caminos Digo las casas y eso Los caminos Los modellos 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 Si de pronto se llega a quedar el video Se acaba el juego Entonces el espion mil disculpas Y hasta ahí va a terminar Entonces el video dale Porque me queda muy difícil Regrabar esa parte Porque obviamente matear error Entonces tendría que solucionar el problema del mapa Y arreglarlo Entonces les pediría mil disculpas en el sentido También recuerden que pueden compartir el video Me ayudarían bastante compartiendo el video Compartiéndolo y compartiéndolo en todas sus redes sociales Y bueno ya saben Si ustedes tienen algún mod que hayan hecho Cambio cualquier mod Desea un trailer Lo que sea Y desea compartirlo conmigo Me lo pueden enviar por mensaje privado Por Por YouTube Que me pueden enviar mensajes privados por ahí Pues es también más fácil verme desde ahí O me los pueden publicar en el muro del Del grupo en Facebook Dale Me recuerda que también me pueden seguir En mis redes sociales que están en la descripción del video Como esta gratitud Y también pulir por muchas muchas cosas Imágenes Etcétera Etcétera El grupo que ya va a llegar Ya va a coronar Y llegamos Y aquí va a reparar el camino Bueno ya está Aquí hay Bueno ya está Aquí hay Bueno ya está vamos a comer algo aca y aqui ya reparamos el camion oh yo no le he metido nada ahhh que hijo de puta ok esto tiene mas diseños esta bonita y blanco no me gusta ese vamos a seguir olejando como esta me lo pinta asi macho vamos a dar aca entonces vamos a poner freno vamos a encender luces como se ve se ve hermoso bueno gente espero que les haya gustado el video recuerda comentando suscribirte y nos estamos viendo en el proximo video que sera lo mas pronto posible vemos hasta la proxima gente